Los sábados, tienes una cita con Melisa y Melina para concursar. Esta va para ti. Demostrar tus habilidades. Por un segundo. Divertirte, pasarla bien y dedicar una canción. Con grandes retos y la participación del público. Esta va para ti. Sábados, 16, 5 horas. En Pandamax, somos música, somos familia. Y tus novelas favoritas en Miami se ven así. Miami Velas, en exclusiva y gratis. Esto no estaba en el libreto. Solenvix. Feliz aniversario. Del odio al amor. Un viaje a la playa. Ah, pero también vas tú. Solo hay 20 años. Tú hiciste algo. Sí, me tienes que echar a la compadre. Es una costumbre. Adrián Uribe contra Consuelo Duvalen. Infelices para siempre. Solo en cines. Gabi es una reina experimentada y directa. ¿Qué tal mis reinas hermosas? ¿No les gustaría estar como en un barecito, echándose unos drinks y platicando con unas amigas súper a gusto sobre el regional? ¿En un podcast 100% femenino? A mí, sí. Noche de reinas. Jueves, 19 horas, por Pandamax y tu plataforma de audio favorita. Ya arrancamos con un programazo el día de hoy. La mejor información de lo que están haciendo nuestros artistas favoritos del género regional mexicano. ¡Vamos! ¡Qué gusto verte! ¡Qué gusto tenerlos aquí en el estudio! ¿Cómo están? Knews es conformado por varios conductores, no nada más somos uno o dos. Tú eres una mujer exitosísima. Knews, yo estoy feliz. Quedan muchísimo programar. Para estar al día con el regional, Knews Pandamax, de lunes a viernes, 15 horas. Pandamax, somos música, somos familia. Knews Pandamax, somos Yoohos. Knews, jumban el. Knews Pandamax, Z Ninetengen, Knews Pandamax,爆端-vindu. Andあの Lizín,